Hola, quiero invitarlos a todos ustedes porque estoy muy pero muy entusiasmada de poderles traer una información donde un fruto que es de la India, oriundo de allá, tiene 30 beneficios. Eso me pareció maravilloso, así que quiero compartirlo con ustedes. No se lo pierdan, el próximo martes a las 8 de la noche los espero a todos en Bienestar Único, en su OVM Radio. Gracias. Gracias.